A tu salud con María Laura García Hola amigos, hoy en A tu salud daremos una mirada a su salud visual. Más del 60% de las consultas oftalmológicas están vinculadas a la revisión de los vicios refractivos. ¿Sabe usted qué son y cuáles son los más frecuentes? Para contestar estas y otras preguntas vinculadas con el tema, los dejo en la buena compañía del doctor Edgardo Alemán, médico oftalmólogo y especialista en cirugía refractiva. Lo primero obviamente es ir a un oftalmólogo preferiblemente especialista en el área de cirugía refractiva. Este especialista, preferiblemente que sea la persona mayor de edad, nosotros tenemos una etapa entre los 18 y los 20 años que evaluamos a la persona que quiere someterse a una cirugía refractiva porque es importante ver el historial y que la fórmula de sus lentes más o menos tenga una estabilidad en el tiempo. Es decir, una persona que cada año va a la consulta y le está cambiando la fórmula repetidamente, obviamente no es buen candidato porque una vez que se opera es posible que vaya a sufrir cambios posteriores. De manera que también esta es la importancia de que el adolescente vaya anualmente a los controles porque una vez que cumple los 18 o 20 años se ve la estabilidad en el tiempo. Una vez que se comprueba que la persona más o menos tiene la misma fórmula de lentes en un periodo de un año, se le hace una serie de evaluaciones anatómicas. En principio, para una miopía normal vamos a evaluar lo que es la córnea. La córnea es la parte transparente del ojo que es la porción que está por delante del iris. Entonces, lo que evaluamos en esa córnea transparente es la curvatura y el grosor o la presencia de alguna otra alteración que pueda ser contraindicativa de la cirugía. Como por ejemplo, el queratocono que ya es una enfermedad y también puede producir astigmatismo y miopía. Eso se hace a través de un estudio que se llama topografía de la córnea. Esos son estudios muy avanzados computarizados. Una vez que se tiene el resultado, si la curvatura y el grosor de esta córnea están dentro de la normalidad, la persona puede someterse a una cirugía láser para corregir tanto la miopía y el astigmatismo y en algunos casos también podemos corregir hipermetropía, sobre todo en casos leves. Lo que se hace es que se modifica la superficie de la córnea, modificando la curvatura a través de un láser muy especializado. La cirugía es muy rapidita y en la gran mayoría de los casos la recuperación es bastante rápida. La persona no requiere más de dos o tres días de reposo y puede reinsertarse a su trabajo o a sus actividades laborales de una manera muy, muy rápida. El doctor Alemán sugiere que un buen momento para la primera evaluación oftalmológica es cuando un niño tiene tres o cuatro años de edad. Posteriormente, la recomendación es un chequeo anual dependiendo de los antecedentes de la persona. Y con estos excelentes datos, para cuidar su vista y la de toda su familia, nos despedimos por el día de hoy. Gracias por acompañarnos aquí en A Tu Salud, un programa dedicado por completo a su bienestar y calidad de vida. Por eso somos Salud por Todos los Medios. A Tu Salud, con María Laura García.